Le pido disculpas si la he molestado porque he comentado ser su admirador pero hemos callado y siempre aguantado nuestros sentimientos hoy es la ocasión Le pido disculpas si la he molestado porque he comentado ser su admirador pero hemos callado y siempre aguantado nuestros sentimientos hoy es la ocasión Quiero preguntarle si ahora está dispuesto a finiquitar esta situación y le damos rienda a nuestras pasiones sin ningún temor No le niegue más la dicha de amarme a su corazón Y sin discreción déjeme quererla, quiero abrazarle, sentir su calor No me restricciones a esto que sentimos, sería lo mejor Deje que Cupido de una vez por todas cumpla su función Música Música Si no estás segura, aclara lo que siente, piense en un instante, le doy esa opción Deme una respuesta cuando nuevamente vuelva a preguntarle, no le haré presión Si no estás segura, aclara lo que siente, piense en un instante, le doy esa opción Deme una respuesta cuando nuevamente vuelva a preguntarle, no le haré presión En esta canción, le he entregado mi alma, le entrego mi vida, es su decisión Míreme en la cara, le estoy siendo honesto, con buena intención Mis ojos llorosos, esperan ansiosos, cual sea su reacción Quise conquistarla, porque ayer la moza se puso de intrusa, hizo una fusión Con mis sentimientos estaban atentos en cada oración Lo que allí describo, algo tan sencillo, lleno de ilusión Música